Slipknot se separó del baterista Jay Wenberg. La banda anunció la separación a través de una publicación en redes sociales, que desde entonces fue eliminada, pero que permanece en su totalidad en el sitio web de Slipknot. El mensaje dice, Nos gustaría agradecer a Jay Wenberg por su dedicación y pasión durante los últimos 10 años. Nadie podrá reemplazar jamás el sonido, el estilo o la energía original de Joy Jordison. Pero Jay honró las partes de Joy y contribuyó a los últimos 3 álbumes y nosotros, la banda y los fans lo apreciamos. Pero, como siempre, Slipknot tiene la intención de evolucionar. La banda ha decidido tomar una decisión creativa y separarse de Jay. Le deseamos a Jay todo lo mejor y estamos muy emocionados por lo que le depara el futuro. Al momento de publicar esto, Wenberg no comentó nada sobre la separación. Jay, hijo del tambien percusionista Max Wenberg, baterista de la E Street Band de Bruce Springsteen, se unió a Slipknot en 2014 reemplazando a su baterista original, el fallecido Joy Jordison, quien se separó de la banda en 2013. El estilo de batería de Jay, marcado por su intensa energía y destreza técnica, rápidamente lo hizo ser muy querido por los fanáticos de Slipknot. Antes de unirse a Slipknot, Jay ya se había hecho un nombre como baterista. Tocó en varias bandas y tenía experiencia reemplazando a su padre en la E Street Band durante los conciertos de Springsteen. Su adaptabilidad y sus habilidades con la batería llamaron la atención de Slipknot y demostró encajar perfectamente en el sonido agresivo y caótico de la banda. Con Slipknot, Jay contribuyó el éxito continuo del grupo, actuando en los álbumes de estudio Five The Great Chapter, We Are Not Your Kind y The End So Far. Se había convertido en una parte integral de las icónicas presentaciones en vivo de Slipknot, donde su intensa forma de tocar la batería y su característica máscara contribuían a la imagen distintiva de la banda. De parte de Overmusic, le deseamos todo lo mejor a Jay Weinberg. Gracias por ver el video.